si te es así en serio dice no 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 pero tú estás en tu mundo alternativo alternativo si es más guapo que tú es mejor persona que tú luego me gustaría estar más veces con él y menos contigo si esta gente tiene mayoría en el parlamento europeo lo vamos a pasar francamente muy mal dos ejemplos que está una persona un poco soruya como tú lo va a poder hacer esto es con cariño y sin amor que bonito le da ganas de levantarme y mandarme a mudar porque este señor no me deja argumentar buscar aquí la cámara para que vean lo que está haciendo estoy acariciando a ser el alcalde o de todo mira si me vuelves a hacer lo mismo me voy vuelve por tercera vez hacer lo mismo te lo dije tres veces donde te van no hay la cuarta pero dónde te vas a ir no hay cuarta cuando tú quieras hablamos de la romería de la fiesta de los mí cuando digo machangadas me dan ganas de cada uno de los días con el dedo acusador no no al dedo acusador me recordaste a fidel castro si no quiere hacer una entrevista la presentación esto ya llega a su límite maldita y mira lo que te están diciendo detrás porque no se lo haces tú aquí a pedro martín no yo a pedro martín no porque me cae mal lo mismo de ese micro porque te iba a mandar a freír chuchangas y todavía me está entendiendo es el portavoz de la presidenta que está haciendo lo que te gusta a ti el dinerito vuelve el dinerito la pasta ahí te queda vete con rosa dávila y no entrevistes a nadie de la oposición porque no pagan adiós la semana que viene este no viene ni nunca más porque ya no lo traigo el programa con cristo gil desabrido como una ensalada sin aceite y vinagre es lo único que yo puedo decir venga adiós a 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 40 años, no hombre, Franco odiaba fundamentalmente a los comunistas, a los masones y a los judíos, era muy parecido a Isabel la Católica, entonces no viene de nuevo en España, cogieron un argumentario que ya tenía Isabel la Católica y otro y lo han trasladado a lo largo de los siglos y Franco hizo eso. Bueno, pues Franco, ¿qué quiero decirte con esto? Franco, que fue un dictador, un genocida, ahora los que dicen que con él se vivía mejor, han copiado su discurso cuando les conviene. Por ejemplo, niegan el machismo, que es una aberración negarlo, como si no existiera, existen. Niegan, adiós buen día, niegan cualquier causa medioambiental y demás, pero insulta y agrede a muchas personas. Por ejemplo, en su discurso está, tú eres Machu Picchu, tú eres un sudaca, fuera de España, etcétera, etcétera. ¿Eso no lo han ido retirando ellos? No, no, eso lo tienen en su ADN, en su ADN lo tienen. Pero es que además dicen, ahora como tienen relaciones con Millet y con otros, dicen, no, la culpa es del moro y el moro es el que es el culpable de todo. ¿Por qué ganó la primera pregunta que habría que hacerse y hacer pedagogía con esto, sobre todo a la gente joven, es por qué ganó Franco la guerra civil? Por tres causas fundamentales. La primera es porque obtuvo cien mil marroquíes, cien mil moros, como llamaban ellos, la guardia mora, que le acompañaron en su incursión por toda la península. Cien mil. Y además la ayuda de Mussolini, los que añoran hoy a Mussolini, están en el gobierno en Italia. Meloni y compañía. Y la tercera fue la ayuda de Hitler, ¿no? Esa ayuda de Hitler con los aviones y los barcos fue tremendo y fue atroz. Ahora ellos niegan esos hechos, repudian al sudamericano en su discurso, en su ADN, repudian al moro, que es el culpable según ellos de todo, y traen a los líderes internacionales de otros países que añoran su dictadura. Millet añora la dictadura y blanquea la dictadura de Videla. Meloni añora y extraña a nada más y nada menos que Mussolini. Y medio Europa, Urbán y compañía, Víctor Urbán y compañía, añora a Hitler. Y esto ya está en España y está en medio Europa. ¿Qué es lo que pretenden? Pretenden crear un movimiento internacional, que ya lo han creado, con mucha fuerza y con mucha influencia política y mediática, y de ahí van a dar el salto a entrar en la Unión Europea, a romperla desde dentro. Fíjate, este es un rollo muy largo, pero si lo piensas con detenimiento y dices, coño, ¿qué hemos hecho para llegar aquí? Bueno, pues invitan al acto no solo a uno que añora la dictadura argentina y compañía, sino a la francesa, a los colaboradores de Vichy. Por ejemplo, la señora Le Pen, que dice que la culpa de la situación del campo de Francia la tienen los españoles. La tienen los españoles y que hay que romper los camiones españoles y demás. Y lo aplauden, y lo aplauden además, ¿no? Y no creen en la política europea agraria y dicen que hay que desmantelarla. Si se desmantela la política agraria, el primer danificado es el agricultor español y el ganadero español. Pero esos mismos agricultores y esos mismos ganaderos son los que dicen que apoyan a Vox. Una parte de ellos es importante. Es una contradicción. En sí mismo es una contradicción. Una contradicción muy grave. Porque claro, hay un montón de confluencias y todos están en la misma historia. A ver quién engaña más, quién miente más, quién enreda más y quién convence a más jóvenes, porque es el futuro del voto, para ir a votar. Pero ¿por qué está calando ese mensaje en los jóvenes? Y lo estoy viendo, por ejemplo, otro día. Por odio. Hicieron un corredor de Vox en un pasillo, antes de entrar en el avión. Y el agente joven aplaudiendo al líder de Vox. Eso está todo preparado. No es que sea miles. No, yo no creo que sea miles. No, yo no creo que sea miles. No, no. No tienen miles de seguidores, ni millones de seguidores, afortunadamente. Pero sí tiene unos par de miles que están adoctrinados en estos momentos y que están alentados por fuerzas económicas importantes. Mientras en España, los empresarios encabezados por el presidente de la COE, que te niegan que se suba el sueldo a ti, un camarero, un pensionista, señor Garamendi. Ese señor se va a la embajada de Argentina y se reúne con un montón de empresarios con Miley. Entre los empresarios está el hijo de Ana Botella y José María Aznar, que es un chiquillo, que es un chiquillo. Pero se ha hecho millonario porque es el representante de los fondos buitres americanos en España. Claro, que hay que recordar que su madre, mientras fue alcaldesa de Madrid, vendió a los fondos buitres un montón de viviendas. Y de ahí, bueno, que lo hagan muchos, dimes cuantos. Es que hay una manía de este hombre de interrumpirme el discurso para justificar el argumento de él. Hay muchos. Ahora yo le voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos? Estoy pensando, tengo que pensarlo demasiado. Tienes que pensar. Sí, ya estoy tardando. Pero tú, ¿por qué le tienes manía a las familias? No, no, dime un dato de cuántos políticos en España han vendido a fondos buitres viviendas sociales. No sé, pero yo ahora me estoy acordando de la puerta giratoria. No, solo hay un caso. No me cambies el tema porque me haces cabría. ¿Qué puertas giratorias ni qué vaina? Dime una administración pública que haya vendido a fondos buitres a un montón de viviendas sociales y que finalmente ese fondo buitre nombre a un hijo de ellos. Dime uno. ¿Te contesto en el próximo pleno? ¿En el próximo pleno? Si tengo que pensarlo. No, que no tienes que pensar porque no sabes pensar. Tú no necesitas documentación ni necesitas pensar. Tú lo que deberías hacer es empezar a leer porque no lees. ¿Pero si yo leo? ¿Qué pasa si a ti no te gusta mi respuesta? ¿Tú qué vas a leer? ¿Mis mundo y mis no sé qué? ¿Eso es lo que estás leyendo? No, joder. Entonces te pido un dato y tú dices no porque los otros lo hicieron. Dime uno, no sabes. Tengo que pensarlo. Este es el grave problema de la sociedad en la que vivimos. Se dan datos sin argumentar, sin un solo dato. Bueno, esa foto en esa embajada, en esa circunstancia y con esos elementos que te han dicho a ti que tú no tienes derecho que se te suba ni la pensión, ni el sueldo, ni absolutamente nada, tiene un reflejo histórico. Ya antes de la Segunda Guerra Mundial, Hitler hizo lo mismo en Alemania. Sí, con un grupo de empresarios. Pero Hitler era nacional socialista al principio, ¿no? Déjame terminar el argumento. No, eso de socialista es mentira. Era fascista. Al principio, al principio. Ni al principio ni al final. Era fascismo puro y duro. Esa fotografía de Hitler es lo que intentaron relatar y blanquear en la embajada argentina. ¿Qué es lo que sucede? Que las cosas han cambiado. Muchas de aquellas empresas que creyeron en Hitler, hoy, los actuales dirigentes de esas empresas, que se hicieron como se hicieron y se montaron como se montaron. Volkswagen, por ejemplo. Manía de interrumpir a las personas cuando hablan, demonios. Muchas de esas empresas hoy, con sus actuales directivos a la cabeza, han firmado un manifiesto al virtiendo del peligro de la ultraderecha en Europa y de romper Europa desde dentro otra vez. Porque no es la primera vez que la rompen. Ya se ha roto varias veces. La última en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en España se hace lo contrario. Y es los empresarios españoles, un grupo de empresarios, que no todos los empresarios, van y se sacan esa foto vergonzosa y lamentable. Y luego este señor va al mítin y se reúnen, en el mítin con Abascal y compañía, con gente que tiene discursos contradictorios. O puestos entre sí. Unos hablan de la emigración sudamericana, o marroquí, o no sé qué. Y luego otros lo repiten a mansalva. ¿Dónde nació este germen? Para irse multiplicando. En los campos de fútbol. Donde abrazo alzado, mano derecha en alzo, se canta el cara al sol y otros símbolos fascistas. Sin que las autoridades y sin que esos dueños de esos clubes lo hayan impedido. Esto ha generado un clima. Un grande, movimiento grande, que lo han sabido unificar o unir la extrema derecha mundial. Hoy son mundiales. Hoy tienen a Juncker dirigiendo estas operaciones. O sea que lo han hecho bien. Mira, no, lo han hecho bien, mal para el mundo, bien para ellos. Está calando el mensaje. Los mismos que de esas organizaciones dicen, tú, tu novia, tu mujer o tu hija no tiene derecho al aborto porque hay que sobreponer el derecho a la vida. Son los mismos que aplaudieron en ese mitin a un ministro israelí que estuvo allí mientras hacían el genocidio en Gaza. Es una contradicción. En sí mismo es una contradicción. Quienes montan esos actos son, entre otras organizaciones, pro vida y no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando matan a un niño, miran para otro lado. Esto es contradictorio. Y los mismos que están allí son los que luego dicen que van a destrozar, van a llegar al poder para destrozar la forma de vida que tú tienes en Europa y en otros lugares. La candidata a la presidencia de la República Francesa, Le Pen, que si llega al poder, los primeros perjudicados seremos los españoles. Y así un montón de contradicciones. ¿Eso va a calar? No. ¿Por qué no está calando esto en mucha gente y se les contesta? Por cobardía. Porque hay una parte de la sociedad acomodada que no quiere discutir, que no quiere enfrentarse, que no quiere argumentar, desde concejales, alcaldes, presidentes del Cabildo, presidentas, presidentes autonómicos, diputados, diputados nacionales, senadores, etc. Un montón de gente que está bien cómodo, en el silencio, en el carguito, cobrando, sin hacer nada y sin combatir esto. Pero esto va en contra de la convivencia. Si esta gente tiene mayoría en el Parlamento Europeo, lo vamos a pasar francamente muy mal. Muy mal. ¿Quién de nosotros no tiene un amigo sudamericano? Y le están diciendo que se tienen que ir. ¿Quién de nosotros no tiene tal? No tiene una amiga maltratada. ¿Quién de nosotros no tiene un amigo gay que le han pegado una paliza? Y esto es lo que estamos fomentando. Y lo que se está permitiendo. Y cuando esto lo bajamos al nivel, dices, coño, esto es macropolítica, es total, la gente no lo entiende. Pues voy a poner dos ejemplos. Dos ejemplos que hasta una persona un poco soruya como tú lo va a poder entender. Gracias por eso, soruya. Sí, esto es con cariño y sin amor. Ah, qué bonito, tío. Con cariño y sin amor. Cada vez me quieres más. Mira, sorullo, escúchame. Mira el argumento que te voy a poner. Dos alcaldes. Mírame la cara. Primero, déjate de tocar a la niña. Mírame la cara. La niña está más conmigo ya que contigo. Bueno, no cambies el tema. Venga, vamos a lo serio. Estamos hablando de cosas serias. Dos alcaldes. Dos alcaldes. De dos ideologías diferentes. De dos partidos diferentes. ¿Vale? Con gobiernos diferentes. Uno blanquea a Vox en San Cristóbal de la Laguna. Le da la presidencia de una comisión y un sueldo. Y su partido y los partidos políticos que le apoyan o que están con él, llámese PSOE o Coalición Canadia que gobierna con él, no dicen... Ese es Rubén Ascanio. Ah, chico. No, pero no, hombre. Me da ganas de levantarme y mandarme a mudar porque este señor no me deja argumentar. Pero es Rubén Ascanio. No voy a decir nada. Este señor se llama amigo tuyo. Luis Geray. Ah, perdona. Alcalde de la Laguna. ¿Vale? Le da una comisión, la presidencia de la comisión, nada más y nada menos. Estoy hablando algo serio. Deja el perro. Pero no es amigo mío. Mírame la cara, que estoy hablando de algo serio, chico. Sí, ya. ¿Puedes enfocar aquí la cámara para que vean lo que está haciendo? Estoy acariciando a Serbia. No, chico, no se puede hacer un debate, hombre. No se puede mantener una conversación así. Cuando estemos vacilando, sí, compórtate como estamos vacilando. El alcalde de la Laguna está vaciando a quién. Ahora no. No me enredes el asunto porque no vamos a ningún lado. Me levanto y me voy. Me callo, venga. Es que no es posible mantener una conversación tira con serio. Llevamos un argumento serio. Estamos hablando de cosas serias. Sí. Y no es para vacilar ni desviar la atención. Coño, pero estás diciendo que soy amigo de Luis Geray, yo no soy amigo de él. No hagas el guanajo, chico. Es conocido. Vamos a ver. Dos alcaldes para bajar el nivel de la conversación y situarlo. Cállate un segundo. Y escucha. Vuelve a buscar otra vez dónde desviar la atención. Que no estoy haciendo nada, me estoy rascando la cabeza, coño. Venga. Dos alcaldes. Dos partidos diferentes, dos ideologías diferentes, dos gobiernos diferentes. Esto, a otro nivel, es mucho más grande. Pero pongo dos ejemplos. Alcalde de La Laguna. Blanquea a Vox. ¿Por qué blanquea a Vox? Primero, porque le da una comisión de convivencia. Primero. Segundo, porque le reconoce un estatus político en el ayuntamiento que no le corresponde. Porque no tiene concejal lo suficiente para tener grupo municipal. Y encima de eso le libera con un sueldo. ¿Vale? A esto, su partido y los partidos democráticos que están en la corporación. Coalición, PP, Drago. Y todos calladitos la boca porque a todos le dieron un sueldo. Pero lo permitieron. ¿Y la culpa es del alcalde? ¿O de todos? Mira, si me vuelves a hacer lo mismo, me voy. Te lo juro, ¿eh? Te lo digo en serio. Si vuelves por esa dinámica, yo me voy. Terminamos aquí la historia, me quito el micro y me voy. Yo no he dicho en ningún momento. Terminaré cuando yo quiera. No he dicho en ningún momento que la culpa es del alcalde. No, va a ser mía. ¿De quién es la culpa? ¿Quién decidió ponerle un sueldo? ¿Quién decidió saltarse la ley y reconocerlo como grupo político cuando no tiene derecho? ¿Yo o ellos? El pleno. ¿Quién les puso...? ¿Y él dónde está? ¿En la China o en el pleno? Deja de decir tonterías, hombre. Que estamos hablando de algo serio, coño. Claro que es serio. Estamos hablando de algo muy serio. A este nivel. Pero la seriedad lleva a otros niveles a cosas mucho más serias y mucho más graves. Porque nos va la vida en ello, aunque la gente crea que no. Pero con gente como tú, vacilando y bromeando, pues claro, así no vamos a ningún lado. El señor Bermúdez, que es nacionalista, que en algún momento de su trayectoria política, de casi ahorita 50 años, si te descuidas, ha blanqueado el franquismo en Santa Cruz de Tarife. Se niega a derrumbar o a tirar o a quitar los monumentos a Franco. Y él es nacionalista y se declaró independentista incluso en un momento determinado. Y ahora este señor dice que el monumento a Franco y las demás historias, eso no hay que tocarlo, que eso es parte de la historia. ¿Qué estás haciendo blanqueándolo? ¿Qué llegará un momento? Llegará un momento que muchos jóvenes vean esta actitud de uno en la laguna y de otro en Santa Cruz y digan, coño, pues entonces Vox tiene razón. Si estos son los mismos, si esto tal, si esto es cual, si aquello no es malo, si aquello está bien. Y entonces ya no elegirán las fotocopias, elegirán el original. Y cuando la gente le obliga a elegir el original, te pasa cosas como mi ley. Tú imagínate estos dos ejemplos que yo te he puesto, la laguna o Santa Cruz, locales, lo convertimos en temas nacionales o en temas regionales o en temas europeos. La historia puede ser tremenda. Hay una diferencia, por ejemplo, Clavijo este fin de semana ha cogido y ha hecho una declaración importante, creo que desde mi punto de vista correcta, porque ha dicho que lo que ha hecho mi ley en Madrid insultando a España y insultando al presidente del gobierno y a su familia, lo ha condenado sin paliativo. Otros dirigentes políticos permanecen en silencio. Y cuando permaneces en silencio solo hay dos motivos, o porque compartes o por cobarde. Y no sé qué es peor de las dos cosas. Entonces, los que son activistas públicos, los que son cargos públicos, los que son militantes y el conjunto de la ciudadanía, o combatimos estas políticas, o combatimos estos discursos y los llevamos con datos y los confrontamos, o el silencio nos hará cómplices de esto. Y vivimos una situación muy, muy, muy difícil. En pocos días, aunque algunos como tú se lo tomen a broma, vamos a votar en las elecciones europeas. Correcto. Y esas elecciones europeas, el Parlamento tiene un poder importante. No todo, pero tiene un poder importante. Si estos señores se hacen con un número de diputados suficiente en media Europa, como demostraron este domingo, y marcan políticas europeas, lo vamos a pasar muy mal los ciudadanos de a pie. ¿Y crees que va a pasar eso? Tú que eres broma. Tiene muchas, muchas posibilidades. Muchísimas posibilidades de triunfar. Porque la gente quiere ir a las urnas, o van a ir a las urnas muchos, no tantos como a mí me gustaría. ¿Alguien votará en las europeas? Sí, sí, sí. De esos que votan, una parte importante van a votar a la extrema derecha cuando no a la derecha. Y si, claro, si los demócratas de verdad se quedan en sus casas y no van a votar, ganarán ellos y luego vendrán las lágrimas. Es que a mí me cayó mal porque Pedro Sánchez un día se echó una sonrisa. Es que a mí me cayó mal porque Yolanda Díaz dijo no sé qué. Es que a mí Clavijo un día me dijo no sé cuánto. Claro, entonces no vas a votar, pero entonces ganarán ellos. Y entonces vas a pasar cinco años, las elecciones europeas son cada cinco, vamos a pasar cinco años de Europa muy mala, si no rota por dentro y sin convivencia. Porque con estos no hay acuerdo de ningún tipo. Luego nos jugamos mucho en los próximos días, pero sobre todo los demócratas, nos jugamos mucho en el día a día. Con ejemplos como el de La Laguna, con ejemplos como el de Santa Cruz, o con ejemplos de macropolítica, o de geopolítica, si no hacemos nada, estos se hacen con el poder. Negar el racismo, negar el machismo, negar la homofobia, negar absolutamente todo, hasta el cambio climático, nos ha traído hasta aquí. Y decían, cuidado que a lo mejor vienen. Como decíamos al principio, ya están aquí. Pero a un montón de gente le han inculcado negar todo esto que te acabo de decir. ¿Y ahora qué hacemos? Solo podemos hacer dos cosas. O callamos o combatimos. Y si no combatimos, estamos acabados. Y si callamos, somos comidos. ¿Y la izquierda ha movilizado a su gente? La izquierda está haciendo un papel lamentable en estos momentos, porque falta pedagogía. Y los empresarios serios, que a ver los haylos, en todos lados también tienen que colaborar. No es solo culpa de la izquierda, que es verdad que pasa por una crisis existencial importante, sino también de la derecha, y también de los empresarios, y del conjunto de la sociedad. O nos movemos entre todos, o mañana nos va a poder pasar cualquier cosa. ¿Cómo es posible que en un miting en España, de un partido político, esto lo hubiera pensado yo 10 años atrás, o 20 años atrás, y digo, esto no se produce en España ni de coña, ¿no? Esto jamás. En otros países sí, porque están locos, pero nosotros no. Mira, trajeron a un ministro del gobierno de Israel, lo subieron al atril, y poco más o menos la gente allí aplaudió que se matara niños, mujeres y de todo. Porque los que han hecho, ¿rodeado de quién? Del canalla de Milley, de la de Italia, de la de Francia, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué hacemos? O nos movemos, y lo combatimos, o estamos liquidados. Y esto sí que es serio, muy serio, tremendamente en serio. En España hubo un momento, un presidente que negó, negó, como hace Milley hoy. Milley, ¿tú sabes qué hoy? El presidente argentino niega la medicación a los pacientes oncológicos, que están muriendo porque no tienen medicación. Se le niega la medicación. En España ya pasó. Se le negó, no, con Rajoy, no hace muchos años, se le negó la medicación de la hepatitis C. Murieron 4.000 personas, 4.000 personas murieron en nuestro país. Hubo un gobierno de los autonómicos, que alzó, algunos, entre otros, el canario, que alzó la voz. Gobernaba Patricia Hernández y Fernando Clavijo. Y ella no era el presidente, y ella era la vicepresidenta. Alzaron la voz, y dijeron que no, que Canarias pagaría ese medicamento. Pero en la península murieron 4.000 personas porque Rajoy quería iniciar su proceso de desmantelamiento de la sanidad pública. Miren lo que está pasando en Madrid con la sanidad pública. Miren lo que dice mi ley. Miren lo que dice la italiana. O miren lo que dice la francesa. ¿Todo eso creen que tarde o temprano no lo van a hacer a nosotros? Pues claro que sí. Esto es ley de vida, lamentablemente. Si ves que se lo están haciendo a ti, que eres Sandro Pérgola, ves que se lo están haciendo a ella, ¿cómo no me lo van a hacer a mí? Pues claro que te lo van a hacer. Tarde o temprano. Nuestra democracia tiene muchas deficiencias que se pueden corregir. Nuestra convivencia ciudadana europea y demás tiene muchas. Ya destrozaron Europa varias veces. La última en la Segunda Guerra Mundial. No permitamos que lo vuelvan a hacer. Y no permitamos que lo de ayer se vuelva a repetir en nuestro país. Claro, pero la gente dice ah, Europa, ¿yo para qué voy a ir a votar en las elecciones europeas? ¿En qué nos va a afectar? ¿En todo lo que nos están diciendo? En todo. En transporte aéreo, en transporte marítimo, en movilidad, absolutamente en todo. En todo, en todo, en todo. Pero ya no son las elecciones europeas en sí solo. Ya no es solo las elecciones europeas. Es la convivencia. Porque las elecciones tendrán un resultado. Espero que no sea el que me estoy imaginando. Pero si salga el resultado que salga, esto va a ir a más. Porque no se está combatiendo. Deja a la niña quieta. Está antes de atender la combinación, chicos. Está disperso. Está disperso. Él y estoy hablando con él y él se pone a hacer regañinas por detrás de la cámara para llamar a la niña para distraer la atención. ¿Cómo? Una persona está hablando contigo de cosas serias y vuelves por tercera vez. Me voy a levantar y me voy a ir. Vuelves por tercera vez a hacer lo mismo. Te lo he dicho ya tres veces. Pero Javi, ¿dónde te vas a ir? No hay la cuarta. ¿Dónde te vas a ir? No hay cuarta. Estamos hablando de cosas serias. Que sí, usted está entendiendo. Aprovecha, aprovecho, yo aprovecho la tele y aprovecho estos momentos de tele y de radio para intentar hacer un poco de pegadagogía. ¿Quién? Porque hay un montón de gente, cargos públicos, sociales, mediáticos, de todo tipo, que no la hacen. Que no la hacen. Que desaprovechan, desaprovechan estas oportunidades. Hay gente como tú que tiene una influencia en un montón de gente y viene a estas historias a vacilar, a bromear, a echarse risa. No, hombre, tampoco. Y yo vengo a tomármelo serio. Cuando tú quieras, hablamos de las romerías, de las fiestas, de los mis. Eso no hay problema. Pero cuando se habla de cosas serias hay que comportarse como personas serias. Muy bien. Porque nos estamos jugando la vida en ello. La vida. Hay gente que no sabe un montón de cosas de las que se están contando estos días. No la saben. Y les parece normal que en un país democrático de Europa como España se traiga un ministro israelí que aplauden el asesinato de mujeres, de niños y todo tipo de seres humanos que los han enterrado vivos en fosas, en las puertas de los hospitales los han enterrado vivos y parece que les parece normal. Y le aplauden. Hay cosas que desgraciadamente se han normalizado. Y luego ves en la tele a un montón de periodistas, a un montón de periódicos, radios, televisiones blanqueando esto. Y esto no es normal. Y de los grandes grupos mediáticos. Claro, no es normal porque yo soy una persona con mi forma de ser, con mi actitud, con cosas buenas y con cosas malas como todo el mundo. Pero cuando salgo a la calle no quiero que me den una paliza por haber dicho esto a la tele. O que me peguen porque a un quien me acosté. O que cojan a mi hermana, a mi prima y le den una cuerada porque les cayó mal al marido. Esto no puede ser. O que me nieguen viajar libremente por Europa o cualquier otro lugar. O que me miguen por mi color de piel o por mi acento. Porque te desprecian. Entonces estamos hablando de cosas muy, 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 muy serias. Y de ahí que hay argumentos, hay argumentos para rebatirlo. Porque la historia está de nuestro lado. Porque la ciencia está de nuestro lado. Y porque todo lo tenemos. El humanismo está de nuestro lado. Y todo el que defienda los derechos humanos ya sabe dónde estamos. Si esto lo combatimos, lo ganamos. Porque en el pasado se perdió. Y si no llega a ser entre otros, pero por mucha gente, pero por un político muy de derecha, pero muy convencido ideológicamente y moralmente del humanismo como Churchill, Europa estaría en manos del fascismo. Porque hasta la monarquía quería llegar a acuerdos con ellos. Muchos monarcas llegaron a acuerdos con ellos. Y por eso no reinan en muchos otros lugares. Franco jugó con ellos y acuerdó con ellos. Mussolini también. Esto es serio. Y no es que, a lo mejor repetirlo varias veces es de pesado en un programa de la tele. No es que vayan a venir, es que ya están. Y como ya están y están implantados, ahora van a por qué? A por las personas más débiles. Aquellos que no saben de historia, aquellos que no saben de economía, claro, los jóvenes, la falta de experiencia, la falta de vida y están blanqueando, han empezado blanqueando el machismo, ¿no? Y las violaciones y los grupos y tal. Claro, esto va en un camino muy serio y yo me lo tomo muy en serio. Lo que me duele hasta el punto de llorar y decir me doy cabezazos contra la pared, es que hay políticos en Canarias y en España que no salen a defender esto, que no salen a defender la democracia, que no salen a combatir estas historias y que están haciendo una dejación de funciones pedagógicas sobre todo. Y si eres concejal tienes que combatir esto, si eres alcalde lo mismo, presidente del cabildo, consejeros, diputados, etcétera, etcétera. Pero si eres periodista también y si tienes una oportunidad en una tele también y en un concierto de música, si ves agrediendo a una mujer no te puedes quedar quieto. Si ves un acto homófobo o racista no te puedes quedar quieto. No te puedes quedar en silencio porque el silencio nos hace cómplices. Pero cuando terminen con ellos vendrán a por nosotros porque no vamos a estar exentos. No quieren personas, quieren esclavos, quieren gente sometida. Su ideología es la supremacía blanca del poder establecida a través del dinero. No les importa nada más. Como las sectas. Son una secta, son una secta pero con carácter internacional. Antes eran aislados en algunos lugares, ¿no? En Alemania. ¿Te acuerdas el Kugusklan? Sí, claro. El Kugusklan está ahí. Está ahí también. Eran sectas locales. Sí, dispersas. Y dispersas. Luego se hicieron provinciales, luego se hicieron autonómicas y ahora se han hecho nacionales e internacionales. Pues supuestamente esa red internacional no existe o quieren dar a entender que no existe. ¿Cómo que no existe? Claro que existe. Sí existe. El Junque existe. Existe y existirá lamentablemente. Son todas juntas, ¿no? Claro, son todos ellos juntos y son los que se ponen delante de las clínicas del aborto y son los que aplauden cuando matan en Gaza pero son los que después dicen que ellos son pro-vida pero después matan a los niños en el otro lado, etcétera, etcétera. Claro, todos estos discursos lo que hablábamos la semana pasada con Cristo Gil, todo este mundo que se ha creado y que se han globalizado para atacar unos determinados pensamientos. Ayer Milley decía los zurdos sinvergüenzas acabar con ellos. Claro, empiezan con un discurso bajito y después lo van subiendo. No, no, digo se va subiendo por escala, ¿no? Vamos a un paso si me permitieron decir esto mañana lo otro y pasado lo otro ah, que hoy estabas conmigo pero ahora no compartes lo mío a por él. Y después cuando pasan al gobierno pasan a la acción. Claro, a la acción del recorte de quitar derechos de magos y abarata pero finalmente ¿cuál es el objetivo? Desmantelar lo dijeron ayer, ¿eh? Sí, sí, sí. No me lo estoy inventando porque hasta ayer yo no se lo había escuchado tan claramente y a tantos a la vez. Desmantelar el Estado Social de Derecho. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a traducir. ¿Tú por qué te quedas con el mensaje? Porque tú ya lo estabas buscando. no, lo estaba buscando no, lo estaba oyendo que es diferente porque lo estaban diciendo ellos yo no voy a buscar nada. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes dinero puedes ir a estudiar en la universidad privada. Si no tienes dinero no tienes derecho a estudiar. Si tú tienes dinero puedes ir a una clínica privada a curarte cualquier enfermedad. Si no tienes te jodeis y no tienes derecho. Y así sucesivamente. ¿Es la realidad? Claro, es la realidad de algunos porque afortunadamente nosotros tenemos sanidad universal y educación universal. En otros lugares no. Esto es lo que se trata es que un día la universidad privada hay que quitar la universidad pública desmantelarla. ¿Cómo se hace? No se hace cerrando la puerta se hace quitándole financiación se hace creando universidades privadas. ¿Cómo se desmantela la educación pública en el ámbito básico? ¿Con la sanidad? No, dándole a la privada y quitando a la pública. Pero si ya está pasando. Menos profesores, la sanidad lo mismo, menos médicos, menos tal, menos cual. Y todo el mundo para la privada, a gastar las perras. Esto se va haciendo poco a poco y se va desmantelando el Estado Social. Ayer ya ya se quitaron la máscara y dicen queremos acabar con el Estado Social y de Derecho y queremos echar a los inmigrantes. Ahora dicen sin papeles. Hoy dicen sin papeles. Hoy ya se atreven a decir sin papeles. Mañana dirán que el que sea diferente el que haya nacido en un lugar o en otro hay que expulsarlo. Y nos van a parar. Solo van a querer al que tiene dinero. Porque el bobo que les acompaña en este discurso también lo echarán de aquí. ¿Lo has entendido? De sus colaboradores. ¿No es lo mismo el Club Bilderberg que Juncker, no? No es lo mismo. ¿Por qué? Pregunto si es lo mismo o no. A mí que me pregunte de dónde han sacado el dinero para financiarse. Porque el acto de ayer no sale barato. Y los actos y comprar medios de comunicación y comprar grupos de opinión no sale barato. No sale barato. Entonces yo no los puedo financiar porque no tengo dónde caerme muerto. Y alguno de algún grupo grande de comunicación está en el Club Bilderberg también. Todo esto. Era lo mismo. Yo no tengo un duro ni para caerme muerto. Pero ¿dónde sale el dinero para financiar todo este movimiento nacional e internacional? De las empresas, ¿no? ¿Y quiénes son las empresas? Un ente abstracto. Tiene nombres y apellidos. Se reunieron en la embajada muchos de ellos. Tienen nombres y apellidos. Se reunieron en la embajada. Igual que hizo Hitler en la embajada en su momento. ¿No estás siendo tú un poquito extremista de comparar al dinero? No, 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 no. No soy ninguna extremista porque yo les he escuchado. Yo ayer, a diferencia de muchos, O sea, te mamaste el discurso entero. Completito, todo lo que pude y más. ¿Por eso puedes hablar hoy? Claro, pero pude hablar y además con cabreo que es lo que no debo de hacer porque se da mala imagen en la tele, pero porque me impuede la impotencia de esto porque veo un montón de gente cruzada de brazos así como estás tú cruzaditos de brazos. Así están muchos. Pero claro, ¿esto cómo se financia? Con el dinero que luego utilizan para ir en contra del Estado del Bienestar. Claro, si tú quitas dinero de sanidad, de educación, de vivienda, de tal de cual, hombre, a ti que te bajan un puntito los impuestos al IBEX 35 significan 500 millones al día. Al día. A ti que te bajan un puntito al día significa 5 céntimos. Sí, compadre. No es lo mismo. No, es que vamos a bajar impuestos. ¿Qué vas a bajar impuestos? A un trabajador normal, a un profesor, a un médico, le bajas un punto, le bajas dos puntos, ¿de la ley de IRPF? ¿Y eso qué significa? Nada. Nada. Al final de mes. Nada. Prácticamente nada. Ah, 5 euros, 10 euros, 50 euros si quieres. ¿Vale? Pero a esta gente le supone cientos de millones de euros. Dice, hombre, si yo voy a ganar cientos de millones de euros, ¿me hago una ley en MAPE para mí? ¿Eso es la que es la ley en MAPE? No. No, pues pregúntaselo a Ayuso. Claro, que ha hecho una ley para que se traiga el Madrid a un futbolista. Claro, y apenas paga impuestos. Va a pagar menos impuestos que tú. ¿Qué dices? Sí, un futbolista que se trae en ahora de Francia va a pagar menos impuestos que un médico. ¿Menos que un médico? Bueno, por la parte autonómica, claro. Esto es una auténtica... Por cierto, ya que hablas de impuestos y la parte autonómica, a ver si el gobierno de Canarias baja el IGIC, del 7 al 5 por lo menos. ¿En qué? En todo. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Pero por qué? Dime por qué. No tengamos que estar pagando tanto IGIC. ¿Qué pagas tú de IGIC? El 7%. ¿Cuánto es eso en dinero al mes? Bueno, depende, depende de lo que factures. Bueno, vamos a ver un mes normal, un mes bueno para ti. ¿Cuánto es? Yo qué sé, 100.000 euros. ¿100.000 euros? Por ejemplo, por ejemplo, no que yo le facture, pero ojalá. 100.000 euros. Yo cuando oigo machangadas me dan ganas de cagar. ¿de qué? De cagar. ¿Y lo dices así abiertamente? Sí, claro, porque estoy harto de gente como tú. Pero el espectador hay cosas que de verdad repiten como cacatúas y luego viene gente como tú a repetirlas todos los días. ¿Pero ahora estás tú con el dedo acusador? No, el dedo acusador nada. ¿Me recordaste a Fidel Castro? Sí, desvía la tensión y sigue mirando para allá. oposición de los ayuntamientos. Mira, bajar un punto, elegir en Canarias significa que no tienes dinero para sanidad. Serían dos puntos. O dos puntos. ¿Dónde sacas el dinero para sanidad o para educación? ¿Tiene que ver una cosa con otra? Claro, porque ¿cómo que no lo tiene que ver? ¿Cómo que no tiene que ver? ¿Cómo que no tiene? Que si ellos prometieron que lo iban a bajar. Pero a mí me da igual lo que hayan prometido y lo que no hayan prometido. Aquí cada vez que se tocan los impuestos solo beneficia a los de arriba, no a los de abajo. Si a ti te bajas medio punto a un punto de cualquier impuesto, tú puedes dejar de tomarte un café, pero lo que no puedes dejar es ir a un médico. Y si no hay dinero para el médico, vas y te lo pagas en la privada. Y si no, como todos ellos que tienen seguro, pagados por nosotros para caer a Navarra. ¿Entiendes? Esas barbaridades, repetir esas estupideces, todos los días no conduce a nada. Entonces no se baja el IJIC. ¿Qué le supone el IJIC a una persona como tú, repito? Como tú. Yo no coño, con empresarios grandes. ¿Quién es el empresario grande aquí? Yo qué sé, cualquiera. ¿Quién? Dime cualquiera. Hospitén, por ejemplo. Hospitén. ¿Tú de verdad, ¿tú crees que yo debo hacer política para Hospitén? No. ¿Eh? O para Clínica San Rosque, como el otro que fue y le dio una medalla. ¿De verdad? ¿Para ello? La medalla. ¿Para privada? Para eso sí significa miles de euros diarios de ahorro, de beneficio. Eso ganan perritas. Mucho, mucho dinero. Pero para el que tiene un bar, para el que tiene una cafetería, para el taxista, para ti o para mí que me tome un cortado, no significa nada. Nada. Ahora sí, cuando no se tengan esos ingresos hay que recortar. No tengo dinero para mantener la sanidad, la educación, la vivienda. Y los que defienden eso, que lo han bichado, le han bichado la cabeza como a ti, son gente que de verdad les falta un poquito. Les falta un agua, ibas a decir. O un hervor. No, te falta un hervor. ¿Por qué me falta un hervor? A ti. Diez. Diez hervores. ¿En serio? Sí, chicos. Sí, sí. Estamos en una situación ya en la que no se puede pasar ni una. Hay que argumentar las cosas. Hay que saber de lo que hablamos. No, es que me bajen esto, me hagan lo otro. Venga, ya. Me voy. ¿Qué más quieres? Que te veo aburrido, te veo mairando para allá. Mira, yo veo gente cogiendo como, ¿te acuerdas los lunes al sol? Me recordó los lunes al sol. El señor que está ahí. Mira, rápido, la oposición en los ayuntamientos. Vamos a evaluarlo rápido. Es verdad que hay algún ayuntamiento que yo no sé si hay oposición. Por ejemplo, Buena Vista del Norte, Los Silos, ¿quién no hay oposición? Ni se la espera. Vale. Santa Cruz, ¿oposición es destructiva o constructiva? Hay una oposición por día. Depende cómo le dé. No, hay algunas cosas que han hecho su tarea, por ejemplo, el tema de en masa o el tema de las Teresitas. Lo del hotel, el otro día. Lo del hotel, yo creo que ahí Patricia lo está haciendo bien, pero en La Laguna no hay oposición. ¿En Puerto de la Cruz? No hay oposición. Sí, está destructiva. Sí, bueno, hay una oposición tremenda. Nada. Nada. Lo que le mandan a hacer los del PP. No, ni ahí ni se la espera. La matanza tampoco. Tampoco. Bueno, la matanza es inconsejal del PP, se va Rubén. Nada. Bueno, vas a seguir hablando así. Pero entonces, ¿y la brotaba? El Cabildo, ¿qué te interesa a ti? ¿Cabildo hay oposición? ¿Tú le has hecho alguna entrevista al Cabildo de oposición? El otro día, María Franque. ¿Le has hecho ya 20 entrevistas a la presidenta del Cabildo y ni una a la oposición? Anuncio que este viernes hay otra entrevista con la presidenta del Cabildo de Tenerife hecha por mí esta vez. Porque las últimas se las hizo Caridía. ¿Tú quieres hacerle una entrevista a la presidenta del Cabildo? Esto ya llega a su límite. Mire, este señor que tienen enfrente, yo me voy y lo dejo aquí solo porque tú ya eres vergonzoso. Oye, la próxima semana con quién haces el programa. A ti no te importa. Mire, le he hecho 20 entrevistas a la presidenta del Cabildo. ¿No le he hecho 20? 20. No. Sí. No. En un año le he hecho 20. No, señor. Sí, a dos mensuales. Maldita de meroneta. Sí, para eso está. Sí. Ni una a la oposición. Ni una. Que te enseñe los mensajes. No, no, ¿cómo que no quieres? Que le mando mensajes y contestas. Te lo inventas tú. Mira, todo esto te lo estás inventando porque tu jefe está allí y te está escuchando y entonces le estás contando la vaina de mentiras. Si el jefe es el primero que tiene que saber tú no quieres hacer entrevistas a la oposición, ¿sabes por qué? Porque no te dan perritas para tus festivales. Mira lo que te están diciendo detrás. Ahí está al lado, ¿lo ves? ¿Eh? Lo vamos a ver. El que paga, manda. Y tú no le puedes hacer una entrevista a ninguno de la oposición del cabildo porque luego la presidenta te manda a coger chancleta. ¿Qué dice? Sí. No tiene que ver. ¿Sabes? Es la presidenta más abierta de mente que he visto. Un tipo serio hace una entrevista al gobernante y una entrevista a la oposición. Pero si no quiere venir la oposición, ¿qué le hago? Te voy a enseñar cómo se hace esto. Ni cuando gobernaban querían venir. Te voy a enseñar cómo se hace esto. ¿Cómo? se hace eso. Hable mensaje. Usted le hace una entrevista siempre, siempre al que está gobernando. Sí. Le saca los asuntos serios. Usted se pone no pelota, sino serio. Y después le hace una entrevista al de la oposición. Que no quieren venir. Que no quieren venir. Que no lo han invitado. Ni cuando gobernaban. Que no. Que no. Ni cuando gobernaban porque tú no te soltaban la pasta. Porque les caía yo mal. ¿Y a quién no le caes mal tú? ¿Por qué no se lo haces tú? ¿A quién? A Pedro Martín. No, yo a Pedro Martín no porque me cae mal. Ah, y después te... ¿Eso no es ser imparcial? No, yo es que no soy imparcial. ¿Y entonces? Yo soy como tú. Directo y claro. La diferencia entre tú y yo es que yo lo digo. Tú lo que haces es que vas y le haces la pelota a los mismos de siempre. A los que te pagan. Que no paga nada el Cabildo Tenerife. Tú tienes al que tiene dinero. Yo no. Yo no me vendo por cuatro duros. Yo estoy en contra de la tejita y del circuito del coche y demás. ¿Cómo le voy a seguir la entrevista? A un señor que dice el otro día que eso es necesario. La presidenta del Cabildo dice que va a ayudar el Cabildo para comprar la tejita. Que va a ayudar. Ella no va a ayudar. Ella es la culpable. Ella es responsable. ¿Qué culpa tiene ella? ¿De dónde es ella, presidenta? Ella es del Cabildo Tenerife. ¿Y quién es el responsable de lo que pasa en la isla? ¿Yo? Coño, pero también hay otra. También está el gobierno de Canarias. Vamos a ver una cosa. No es lo mismo decir porque te iba a mandar a freír chuchangas y todavía me estás entreteniendo. No es lo mismo decir que voy a ayudar que voy a resolver. Tú eres presidenta del Cabildo solo para cobrar y solo para aparentar. Pero es ilegal cobrar. Pero es ilegal. No, pero cúplate de tu trabajo. ¿Y lo estás haciendo? Cumple el trabajo. No. Está diciendo que hay un problema en una playa, en un hotel y que se busquen la vida. Yo si quieren... Eso no lo he dicho. Ahora que vas a ser de... ¿Eres el portavoz de la presidenta? No, pero... ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde lo ha dicho eso? ¿Eres el portavoz de la presidenta por segunda vez? ¿Eres el portavoz de la presidenta? No. En todos los medios. Dice, yo voy a ayudar. Ayudar, te traduzco yo. El problema es tuyo. Lo resuelves tú y yo si quieres ya veré cómo te ayudo. Te puedo ayudar mucho, poco o nada. Vale. Pero si usted es el cabildo y usted aunque estuviera o no estuviera antes, el cabildo como institución es responsable de lo que pase en la isla. ¿O es que tú eres presidente del cabildo de una parte de la isla? No, claro que no. Entonces, mira, no quieren a esta isla y como no quieren a esta isla quieren hacer un hotel de 500 plazas en Las Teresitas para destrozar Las Teresitas y que se haga el de La Tejita. Porque si quisieran a esta isla ninguno de los dos hoteles se haría. Pero ¿sabes lo que prima? Lo que te gusta a ti. El dinerito. Y vuelve. El dinerito, la pasta. La menle el culo. La menle el culo a los mismos de siempre. Porque no están en otra historia. No están en otra historia. Es que lo de Las Teresitas no es nuevo. Es que lleva desde el año 73. Mira, tuviste el pleno. Pero lo de La Tejita también lleva desde el año 73. No, pero La Tejita ya está edificada casi. Sí, claro. Y lo del puerto de Granadilla tres cuartos de lo mismo. Es que casi todas las políticas urbanísticas de esta isla no son de ayer ni de antes de ayer. Son de hace un montón de años. De toda la vida. Claro. Y luego cuando ellos llegan al gobierno ¿qué hacen? ¿Les quitan las calles y las plazas a los que hicieron esas aberraciones? No. ¿Solucionan ese problema? No. ¿Qué quieren hacer? Más todavía. Porque ellos, sus nietos y todo seguirán ahí. Terminé. que la vete con Rosa Dávila y no entrevistes a nadie de la oposición porque no pagan. Adiós. La semana que viene este no viene ni nunca más porque ya no lo traigo. Un bendito. Mira. El programa con Cristo Gil desabrido. Como una ensalada sin aceite y vinagre. Es lo único que yo puedo decir. Venga, adiós. Adiós.